La verdad es que es un orgullo para Aguascalientes, no nada más para Coranderos, porque este es el primer proyecto que se realiza de esta magnitud a nivel nacional, incluso podríamos apostar que a nivel mundial no hay registros de un concurso con tantas escuelas, con tantos alumnos participando, pero sobre todo del nivel medio superior, de bachillerato. Todos los proyectos se han hecho en la universidad, en las maestrías, en los doctorados, pero no jóvenes bachilleros. Así que un fuerte aplauso para ustedes, para ellos, para ellos, para ellos, y para ellos. Y bueno, ya voy para comunicar con ustedes. Yo traía una presentación y varias cosas que queríamos hacerles, pero me parece mucho mejor que ellos les hayan contado qué hicieron. No sé si les van a pasar el satélite para que lo toquen o lo vean. Por favor, no lo vayan a papear, no lo vayan a lamentar. Además, ya jugó a la estrategia y regresó vivo. Pero yo quiero que lo toquen y lo vean porque si ustedes agregalen un minuto al personal, yo quiero que lo toquen y lo vean porque ustedes son capaces de eso también. Ellos estaban en el equipo porque se invitó a la escuela, y la escuela hizo una convocatoria, hizo un proceso de selección, y llegó, es más, respetó la limitante que había de ocho personas por equipo. Algunas escuelas se invitaron a más porque los jóvenes querían participar, y era imposible dejar las escuelas. Entonces ellos decían, déjenme estar ahí viendo que sea. Entonces algunos participantes no solo estuvieron viendo, ayudaban a los que estaban practicando o haciéndole el satélite. Entonces hubo ocho aquí, pero ustedes con los mismos materiales que les acaban de platicar, pueden hacer un satélite igual e incluso lanzarlo a la misma altura. ¿Por qué vengo yo a platicarles al día de hoy esto? Porque me decía su maestro, invítalos, diles que lo pueden hacer. ¿Sí lo pueden hacer? Mi trabajo en la crisis espacial mexicana era precisamente este, el probar estos juguetes, porque no es más que un juguete, que nos permiten tener un proyecto espacial en el nivel bachillerato y nos permiten tener fotografías como las que vieron ahorita. Y sus compañeros son muy modestos. Tienen cuatro horas de video, debieron haber notado mil fotos, ¿no? Pero yo ahorita nos van a mostrar el video, ¿verdad? Por eso les pedí yo que me dieran chance antes de que pasaran yo a platicarles. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Es muy sencillo pero a la vez es muy importante. Esta práctica que hicieron sus compañeros se hace todos los años en Japón. Hay un concurso mundial de misiones de Kansat. Kansat se llama así porque del inglés Kansat es lata, sale de la creatura satélite, entonces es un satélite que cabe en una lata de refresco. Estrictamente en la definición de satélite dicen que es un objeto que orbita la Tierra. Entonces, apegado a la teoría esto no es un satélite formal, pero nos permite simular una misión espacial tal y como lo hacen en la NASA, o en la Agencia Espacial Europea, o en la Agencia Espacial Japonesa. Es decir, tiene todas las etapas que se ven en una misión. Desde que diseñan su logo, ven sus compañeros, tienen un logotipo en sus uniformes, tienen un uniforme. Los astronautas forman al espacio y llevan un parche de misión que además se queda en la nave que utilizan para hacer la misión. O se queda en estaciones para hacer internacional ahí pegado. ¿Por qué? Porque simboliza el trabajo de unión de un montón de personas. En este caso fueron de dos carreras diferentes. Hubo escuelas en donde hubo cuatro o cinco disciplinas juntas trabajando para llevar a cabo esta misión espacial. Y no es poco ganar el tercer lugar de 30. Tuvieron que hacer cosas más allá de los mínimos requeridos por el proyecto. O sea, no nada más hicieron el parche, la programación, el hardware, la estación. Hicieron cosas que les llevaron a obtener este lugar. Entonces, yo les podría hablar de cómo se hace un satélite, de qué partes se usan. Ya platicaron ellos aquí de esto. Lo que yo les quiero decir es que todos pueden hacerlo. El satélite se queda aquí en casa. Es decir, ellos pueden hacer a partir de este momento, la escuela, el director, los profesores, crear un club de ciencias, armado de satélites, invitarlos, los avos, no sé. Estoy pensando, yo no puedo decir qué va a hacer la escuela más adelante. Pero, ese satélite lo pueden volver a subir, pues cuantas veces puedan hacerlo conforme a sus capacidades económicas, ¿no? Porque subir un globo de estos cuesta algo. Entonces, hace falta un globo estratosférico que aguante hasta las alturas que estaban hablando. Y por ahí preguntaron que por qué guantes. El globo es muy delicado hasta cierto punto porque es de un látex especial. Entonces, el sudor de las manos, los nerviosos, imagínense, el sudor de las manos o el cebo, la grasa que el mismo cuerpo humano genera, se quedan en el globo, en el látex. Entonces, cuando sube, se queda una gota de sudor, por ejemplo, cuando le da el sol, eso hace de lupa. Y esa luz pica el globo y cuando se calienta lo suficiente, revienta antes de la altura a la que quiere llegar. Entonces, por eso traían guantes, por eso lo inflamos de una manera especial, por eso se calculó el helio que llevaba adentro, para que volara a una cierta altitud, a una cierta distancia. Y no todo por perfecto. El paracaídas es mucho más grande de lo que debía hacer. Por eso duró dos horas el descenso. Por eso cayó tan lejos. Pero eso ya lo mencionaron ahorita, planear, hacer, volar, etc. Ahora tienen que regresar al laboratorio para mejorar este paracaídas y ahora sí lograr cumplir el objetivo. Ahora, que no está mal, si el objetivo era que cayera a una velocidad de descenso muy despacio, pues entonces para que ellas están viendo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue darles el material, les dimos las reglas del juego, les enseñamos cómo, no les enseñamos básicamente a investigar un todo. Lo que hacía Pablo era aconsejar, corregir o de alguna manera promover que ellos probaran. Yo desde muy chico he estado en contacto con métodos de enseñanza como aprender haciendo y ese es uno de ellos. Ellos aprendieron, se equivocaron, mejoraron, pero eso es lo que se vive en las visiones espaciales verdaderas. Incluso el solventar un problema como el que ellos tuvieron de que llegaron a este lugar donde habían simulado estado y se perdieron y no podían llegar al satélite, tuvieron que regresar a casa y entonces replantear lo que estaba sucediendo. Y fíjense, es el único satélite que se perdió, no sé si se perdió en un momento, que han llamado para decir dónde está. Hay 14 satélites todavía tirados por ahí en el país, por San Luis Potosí y por Zacatecas, que no sabemos si van a regresar. Porque no sabemos si cayeron en un rancho o en una presa o en un árbol. Y entonces, o si cayó en alguna zona urbana, pues ya alguien lo guardó y se lo llevó. Entonces están esperando a algunos a ser rescatados. ¿Qué es lo padre de la misión? Que ellos desde el momento en el que lanzan la misión se vuelven unos ingenieros espaciales. Van leyendo con esa antenita. Igual, lo prendieron hace mal el satélite. ¿De verdad está prendido? Está transmitiendo, ¿verdad? Bueno, no me voy a quitar, es que la quería pasar para que la vean también. Esta antenita, ellos se la llevaron en el coche. Y a lo mejor hay momentos en el que pierden la comunicación y entonces van por ahí escaneando, 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 escaneando. Y de repente llega un dato y ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Leer un dato y después uno le logra su dato. Pues de hecho estábamos a principios así como decepcionados de no, ya no sabemos dónde está, dónde habrá quedado. Ya cuando supimos que todavía restaba datos, que estaba entendido, que estaba funcionando, fue como de ah, qué bonita porque no sabíamos dónde estaba y no se fue como de aparte de algo que nosotros queríamos volver a ver. Cuando lo vimos ya todos bien contentos, porque también estaba emocionado de vernos emocionados, también de la emoción que se siente volver a tener algo en sus manos que coinciste. No sé si vieron la película, no son muy jóvenes, pero si vieron la oportunidad, vieron la película de Contacto, así se llama. Es de 1996 y salió una crisis que se llama Yoriko. Ella está buscando inteligencia en otra parte del universo a través de radiotelescopios. y le pasa exactamente lo mismo que a ellos. Incluso yo les di el ejemplo a algunas escuelas, antes de que despegaran sus satélites, y alguien me dijo, oye, es que lo que le dijiste fue exactamente lo que nos pasó. Imagínense que no van oyendo nada en la oscuridad y la señora traía unos audífonos con los ojos cerrados y estábamos viendo unas antenas aportando al espacio. Y de repente oye un sonido raro. Y hasta se quita el sombrero que traía, se ponen los audífonos y sintoniza. Y entonces vuelve a escuchar ese sonido. Y se pone una emocionada, se sube al coche, agarra y maneja hasta donde estaba el control del radiotelescopio. Si pueden ver, eso es lo mismo que les pasó a ellos. O sea, de no oír nada, de no ver nada, de no ver ningún dato. De repente, encontrar que llega un dato desde su terreno, hubo quien saltó de la iglesia y se puso en la cabeza porque estaba en un coche. Tuvieron que parar, pararon en el auto, pararon en el auto y en la carretera a un lado, se pusieron a escanear hasta que empezaron a llegar ratos y ratos y ratos y ratos a la estación de regla. Cuando el satélite ya estaba casi a punto de tocar el suelo. Entonces esos equipos se encontró en su satélite. Hubo quienes que quedaron así, diciendo adiós, en octobras, no se fueron a tiempo y entonces el satélite como volaba muy poco, lo perdían muy rápido de vista. Son los satélites que se quedaron perdidos en algún lugar de México. Que esperamos que se encuentren, eh. Hicimos un partido después y luego recién encontramos dos satélites más porque seguían transmitiendo. Entonces, para no ser muy largo este rollo y no tal vez un chaval mareador, esta disciplina la pueden ustedes replicar aunque sean de totalidad, de informática. Hay un CVTIS que eran otras enfermeras y lograron hacer la misión. Aprendieron a hacer el armado del satélite, a programar y además recuperaron su satélite. Hubo un bachillerato que era a la AENA, la escuela normal de Aguascalientes. Es un bachillerato donde las alumnas pretenden ser maestras, no ingenieros. Y sin embargo, ya le robamos maestras a la educación porque ahora quieren ser ingenieros en algo de que tal quiera con el espacio. Entonces, este proyecto nos da muchas reflexiones porque despierta vocación. No sé si sus compañeros quieran hacer algo del área espacial y si no es al menos del área espacial, esperamos haberles dado los mínimos conocimientos para seguir investigando por su cuenta en esta disciplina de sistemas espaciales. Muchas gracias. Gracias.